La Federación Peruana de Fútbol informó este viernes que Paolo Guerrero fue desconvocado de la Selección Peruana y no estará para los partidos frente a Bolivia y Argentina por las eliminatorias a Qatar 2022. La Selección Peruana de Fútbol informa que el futbolista Paolo Guerrero queda desafectado de la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Argentina por las clasificatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022, dice la publicación. Paolo Guerrero fue titular y jugó 60 minutos en la victoria ante Chile. El delantero hizo un desgaste importante durante el partido y salió con claros signos de agotamiento. Además, en conferencia de prensa indicó que salió con molestias en su rodilla, por lo que ese sería el motivo principal de su desconvocatoria. La baja confirmada de Guerrero se suma a las de Edison Flores, Renato Tapia y Jordi Reina, quienes tampoco estarán frente a Bolivia y Argentina por distintas lesiones. Aún se espera la recuperación de André Carrillo. Ahora la selección peruana ve reducidas sus opciones en ataque para los dos próximos partidos. Con esta baja, los atacantes disponibles son Yanlu Calapadula, Santiago Ormeño, Raúl Ruiz Díaz y Alex Valera.